La final, señoras y señores, del abierto de los cabos en la tercera categoría. Dos grandes jugadores están midiendo, Pablo del Chieso, quien tenemos en pantalla. Agustín Olmos, que pudo sacar a Mariano Diegues en el partido completo a causa de la falta repentina. Eduardo Cuatrochi, que se confundió de sede. Se va a alargar la bocha de Agustín. Pide perdón, Pablo del Chieso, con la mano. Y que, claro, hay que pedir disculpas con semejante suerte. La faja dándole una mano. Así se vive la final de tercera, al ocho paso limpio. Mucho tenis, mucho color. Una jornada vibrante aquí en San Isidro. Festeja Agustín, señoras y señores. Lo seguimos viendo por circuito tenis, informó Pablo Acosta.